Barujatá, Donay, Eloheinu, Melechá, Olam Beshenado, Yashu HaMashi, Abba Háblanos por medio de tu bendito No queremos oír palabra de hombre Toda la valla Yashu HaMashi, HaOmein Siéntense por favor Amados hermanos Su servidor Quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio Roe, Pastor de la Keila, Congregación Hanabishalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos A visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos Audios y apuntes que puede usted Bajar, copiar y regalar Hágalo y hágalo pronto Porque los tiempos se están acortando Nosotros no hacemos negocio con la palabra De nuestro Elohim Vamos a continuar Bendito es el Shengador de Yahweh Vamos a continuar Con el estudio de Éxodo Shemot Te vas gozando Aleluya Vamos por favor a abrir Tehuac Tanaj En Shemot Capítulo 9 Capítulo 9 Vamos todos para allá Con gozo amados Aleluya Éxodo 9 Shemot 9 Si lo tienen Comieron bien Algunos vienen muy cansados Por el trabajo Pero el Eterno nos va a dar fuerza Aleluya Nuestro amado Agba va a leer Shemot 9 En cuanto sea necesario Yo interrumpo la lectura Para explicar Omen Entonces Yahweh Dijo a Moshe Entra en la presencia de Faraón Y dile Yahweh El Elohim de los Hebreos Dice así Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Porque si no lo quieres dejar ir Y lo detienes aún He aquí La mano de Yahweh Estará sobre tus ganados Que están en el campo Caballos Asnos Camellos Pacas Y ovejas Con plaga gravísima Y Yahweh hará separación Entre los ganados de Israel Y los de Egipto De modo que nada muera De todo Lo de los hijos de Israel Hasta ahí Nada más Amados preciosos El 4 Yahweh hará separación Subraya Separación Él no va a castigar al justo Con el impío Abraham Abino Abraham Intercedió Ante nuestro Elohim Para que los justos Fueran Rescatados Entonces por eso Envió dos malajín Para que sacaran a Lot Si se acuerdan Yahweh hará separación Entre los ganados de Israel Y los de Egipto Misraim De modo que nada muera Nada Subraya De todos los hijos de Israel Tus mascotas Estarán a salvo En la tribulación Aleluya Pero empezando Por tus hijos Empezando por ti Empezando por tus cosas Pero nosotros Ministramos acá Torah Y la Torah Habla de la santidad Que conviene a nuestra casa Así dicen los salmos La santidad conviene a tu casa Conviene que guardemos Todos la santidad Amados Sahín El Shabbat Es una delicia No debe ser una carga No es una carga Es una delicia Entonces Si yo estoy leyendo Hoy Con todos ustedes Amados Sahín Todos allá Amados Sahín Que se conectan A través de internet Con gozo Y Yahweh Hará separación Entre los ganados De Israel Y los de Egipto De modo que Nada muera De todo lo de los hijos De Israel Esta es una promesa Bendito es Yahweh Y viene la tribulación La angustia de Jacob Continuar Y Yahweh Fijó plazo Diciendo Mañana Hará Yahweh Esta cosa En la tierra Al día siguiente Yahweh hizo aquello Y murió todo el ganado De Egipto Mas del ganado De los hijos de Israel No murió A ver todos El 6 Amén Aleluya Subraya Amado Al día siguiente Yahweh hizo aquello Y murió todo el ganado De Egipto Mas del ganado De los hijos de Israel No murió Uno Aleluya Siga Por favor Entonces faraón Envió Y aquí Que del ganado De los hijos de Israel No había muerto Uno Mas el corazón De faraón Se endureció Y no dejó Ir al pueblo Y Yahweh dijo A Moshe Y a Harón Tomad puñados De ceniza De un horno Y esparcirá Moshe Hacia el cielo Delante de faraón Y vendrá A hacer polvo Sobre toda la tierra De Egipto Y producirá Salpullido Con úlceras En los hombres Y en las bestias Por todo el país De Egipto Y tomaron ceniza Del horno Y se pusieron Delante de faraón Y las pasó Moshe Hacia el cielo Y hubo salpullido Que produjo úlceras Tanto en los hombres Como en las bestias Y los hechiceros No podían estar Delante de Moshe A causa del salpullido Porque hubo salpullido En los hechiceros Y en todos los egipcios Hasta ahí nada más Entonces te das cuenta Hasta los hechiceros Que pudieron hacer ellos Nada Dice el once Los hechiceros No podían estar Delante de Moshe A causa del salpullido Porque hubo salpullido En los hechiceros O sea ellos mismos Estuvieron enfermos Y en todos los egipcios Bendito es el Elohim De Israel Continúa Pero Yahweh Endureció el corazón De faraón Y no los oyó Como Yahweh Lo había dicho a Moshe Entonces Yahweh Dijo a Moshe Levántate de mañana Y ponte delante De faraón Y dile Yahweh El Elohim De los hebreos Dice así Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Porque yo enviaré Esta vez Todas mis plagas A tu corazón Sobre tus siervos Y sobre tu pueblo Para que entiendas Que no hay otro Como yo en la tierra Hasta ahí nada más Vamos a Anoten por favor Del 914 Todas las plagas Pero sobre todo Todas las plagas Pero lo que está dando Entender aquí La bendita Torah Es que las últimas plagas Tenían O sea La séptima Octava Y novena Tenían como finalidad Demostrar Que no existe Ninguna Fuerza Aparte De nuestro Elohim Yahweh Anótenlo La séptima La octava Y la novela Plaga Tuvieron como finalidad Demostrar Que no existe Ninguna fuerza Aparte De nuestro Elohim Yahweh Me dicen Noven Cuando pueda continuar Entonces vamos a leer El 14 Yo lo leo Sigan con sus ojitos En Atanaj Porque yo enviaré Esta vez Todas mis plagas A tu corazón Sobre tus siervos Y sobre tu pueblo Para que entiendas Que no hay otro Como yo En toda la tierra A ver todos El 14 Fuerte Omen Ahora para muchos Que se dicen Mesiánicos Esto lo han leído Dije muchos Que se dicen Mesiánicos No son verdaderos Mesiánicos Porque no han hecho Arrepentimiento No guardan bien La Torah Trasgreden el Shabbat Trasgreden todo Para esa gente Esta ciega No han entendido Que el único Todo poderoso Es Yahweh Nuestro Elohim El Elohim de Israel Entonces por eso Siguen transgrediendo El Shabbat Siguen transgrediendo Las fiestas Siguen robando Mintiendo Mintiendo Tracaleando Como decimos Aquí en México Etcétera Lo siguen haciendo Porque no han entendido Que el Elohim de Israel Es el único Todo poderoso Y es el único Que nos puede salvar En la gran tribulación Entonces Este mensaje Es para ti Para ti Para ti Para ti Para mí Si hemos entendido Si yo he entendido Porque el principio El principio de la sabiduría Es el temor a Yahweh ¿Está? Proverbios 1.7 Si está Entonces es que es verdad Y si es verdad Yo lo tengo que Lo tengo que Lo tengo que Realizar A ver Temo a Yahweh Realmente temo a Yahweh Mis acciones Dijo Yashu HaMashiach Dice Yashu HaMashiach Por los frutos Los conoceréis Por los frutos Los conoceréis Entonces No seamos chismosos No seamos ladrones Guardemos bien el Shabbat Etcétera Llevemos una vida Limpia Pura Transparente Totalmente Entonces así Estaremos seguros De que Yahweh Por su inmensa Rahe No porque lo merezcamos Nos guardará En la tribulación No faltará pan Ni leche Ni agua Aleluya Ahora Estemos seguros De ello Porque Los tiempos Ya se van a poner Muy malos Vamos del 15 En adelante Porque ahora Yo extenderé mi mano Para irte A ti A tu pueblo De plaga Y serás quitado De la tierra Y a la verdad Yo te he puesto Para mostrar En ti mi poder Y para que mi nombre Sea anunciado En toda la tierra Eso es lo que estamos Haciendo ahora Y a la verdad Yo te he puesto Para mostrar En ti mi poder Y para que mi nombre Mi nombre Yahweh es su nombre Sea anunciado En toda la tierra Aleluya A ver todos El 16 fuerte Con gozo Omen Entonces Lo que he dicho Tantas veces Nos podrán decir Locos Fanáticos Religiosos Pero no nos pueden decir Hipócritas No nos pueden decir Hipócritas Al menos los que guardamos Lo mejor que podemos Bien la Torah Podrán burlarse De ti De ti De ti De mi Pero No pueden decir Este es un ladrón Este es un mentiroso Este es un lujurioso No pueden decir eso Pueden difamar E inventar cosas Está escrito En Matiyahu Que dice Yashokamashiach Y harán toda clase De mal Mintiendo Contra vosotros Es difamación eso Pero ellos mismos Saben que es un engaño Ellos mismos saben Que no es cierto Entonces es muy importante Amados Sahim Todos Agayot Agayot A nivel mundial Es muy importante Que nos digan Cualquier cosa No importa Pero hipócritas Eso si es la levadura Y eso si es cosa mala Continúa Por favor Todavía Tenso ver veces Contra mi pueblo Para no dejarlos ir He aquí Que mañana A estas horas Yo haré Llover granizo Muy pesado Cual nunca hubo En Egipto Desde el día Que se fundó Hasta ahora Envía pues A recoger tu ganado Y todo lo que tienes En el campo Porque todo hombre O animal Que se halla en el campo Y no sea recogido A casa El granizo Que hará sobre él Y morirá De los siervos De faraón El que tuvo El que tuvo temor El que tuvo temor De la palabra De Yahweh Hizo huir Sus criados Y su ganado A casa Mas el que no Puso en su corazón La palabra De Yahweh Dejó sus criados Y sus ganados En el campo Hasta ahí nada más Granizar Y el fuego Y el fuego se descargó Sobre la tierra Y Yahweh hizo Llover granizo Sobre la tierra De Egipto Pongan atención Fíjense muy bien Aquí hay algo muy importante En el 23 Y Moshez Tendió su vara Hacia el cielo Y Yahweh hizo Tronar Y granizar Y el fuego Se descargó Sobre la tierra En el original Hebreo Está hablando De Eish A ver Puede sobrevivir No contesten Puede Puede sobrevivir Es un decir Fuego Y hielo Al mismo tiempo Yahweh Si lo hizo Yahweh Si lo hizo Puede sobrevivir O sea Es un decir La palabra No O puede subsistir Fue este Hielo Hielo Con fuego Y Yahweh Si lo hizo Exaltamos a la vaca 2 Él es el todo poderoso Y eso va a pasar En la tribulación Aleluya Bendito es Yahweh Bendito es Yahweh A ver Vamos a leer el 23 Todos lo van a leer Fuerte Con gozo Amen Te das cuenta Y eso es lo que viene Para la tribulación También Continúa Hubo pues Granizo Y fuego Mezclado Con el granizo Tan grande Cual nunca Nunca hubo En la tierra De Egipto Desde que fue Habitada A ver Todos el 24 Amen Ahí para los que tienen Alguna indicación Hacia donde te lleva Hacia donde te lleva Hacia donde te lleva en la Biblia Por así decirlo Apocalipsis Apocalipsis Hielo y fuego Tremendo No Aleluya A él A Yahweh Temed A él A él temamos Hermanos A él temamos Él es capaz De lo imposible Bendito es Yahshua Mashiach Continúa Y aquel granizo Hirió en toda la tierra De Egipto Todo lo que estaba En el campo Así hombres Como bestias Asimismo destrozó El granizo Toda la hierba Del campo Y desgajó Todos los árboles Del país Solamente En la tierra De Gosén Donde estaban Los hijos de Israel No hubo granizo A ver De todos El 26 Fuerte Con gozo Amen Subraya Lo amado Y guarda la santidad Subrayalo Pero guarda la santidad De nada sirve Que tengas subrayada Tu Biblia Si vas a seguir pecando Subraya Y temamos Todos Amados preciosos Porque la cosa Se va a poner Mucho muy fea Y tú podrás decir Pero desde cuando Está usted anunciando Que va a venir Va a llegar No lo tendemos Por tardanza Como los incrédulos Amen Entonces El eterno Protege a su pueblo Siempre vela Por su pueblo Alimenta a su pueblo Sostiene a su pueblo Si está enfermo Lo sana Bendito es él Bendito es Yahweh Continúa Entonces Faraón Envió llamar a Moshe Y a Aarón Y les dijo He pecado esta vez Yahweh es justo Y yo y mi pueblo Impíos Orad a Yahweh Para que cesen los truenos De Elohim Y el granizo Y yo os dejaré ir Y no os detendréis más Y le respondió Moshe Tan pronto salga yo De la ciudad Extenderé mis manos A Yahweh Y los truenos Cesarán Y no habrá más granizo Para que sepas Que de Yahweh Es la tierra Pero yo sé Que ni tú Ni tus siervos Temeréis todavía La presencia De Yahweh El Elohim El hino pues Y la cebada Fueron destrozados Porque la cebada Estaba Estalla espigada Y el hino En caña Mas el trigo Y el centeno No fueron destrozados Porque eran tardíos Hasta ahí nada más A ver voy a hacer una aclaración En el 32 Dice Mas el trigo Y el centeno No fueron destrozados Porque eran tardíos No, no dice tardíos En Elohim Si no eran blandos O sea Estaban todavía Espigaban más tarde Por así decirlo Porque eran tardíos O sea Como que no se entienden Las traducciones ¿Verdad? Entonces dice Mas el trigo Y el centeno No fueron destrozados Porque espigaban Más tarde Es decir Estaban blandos todavía Entonces por eso El granizo No los destruyó ¿Queda claro? No hay como irse Al original hebreo Para entenderle mejor A la bendita Torah Es que la Torah Es en hebreo Aleluya Continúa Amado ¿Si quedó claro? ¿Esto? A ver Continúa Y salió Moshe De la presencia De Faraón Fuera de la ciudad Extendió sus manos A Yahweh Y cesaron Los truenos Y el granizo Y la lluvia No cayó más Sobre la tierra Y viendo Faraón Que la lluvia Había cesado Y el granizo Y los truenos Se obstinó En pecar Y endureció Su corazón Él y sus siervos Y el corazón De Faraón Se endureció Y no dejó ir A los hijos De Israel Como Yahweh Lo había dicho Por medio de Moshe Eso le pasa A muchos A muchos Que se dicen Mesiánicos Y dicen Que guardan Torah Que creen Que Yahshua Es el Mashiach Y viven Como verdaderos Bueno Viven como pecadores Pues de lo que es Como lo que son Ven un juicio Otro juicio Otro juicio En sus vidas Etcétera Y siguen pecando Solamente un necio Puede hacer eso Pero nosotros no Hay un remanente A nivel mundial Que amamos a Yahweh Con todo nuestro corazón Nuestra alma Nuestra fuerza Nuestra mente Nuestro ser Si hay un remanente Y ya Aleluya Que seas tu parte De ese remanente Amado Vamos a continuar Con el 10 Amén Yahweh dijo a Moshe Entra en la presencia De Faraón Porque yo He endurecido su corazón Y el corazón De sus siervos Para mostrar entre ellos Estas mis señales Y para que cuentes A tus hijos Y a tus nietos Las cosas que yo hice En Egipto Y mis señales Que hice entre ellos Para que sepáis Que yo soy Yahweh Hasta ahí nada más Dice el 2 Y para que cuentes A tus hijos Y a tus nietos Las cosas que yo hice En Egipto Bueno Eso es lo que hemos aprendido Y eso es lo que ahora Tú ya estás enseñando A tus hijos Que Yahweh Nos sacó de Egipto Ahora estoy hablando De que Yahweh Sacó a nuestros Antepasados De Egipto Y estoy hablando De que Yahweh Nos sacó de Egipto De Roma Aleluya De Babilonia Del pecado De las garras Del diablo Esa fue la encomienda Que le dio A Shaul Pablo Pero su nombre Correcto es Shaul Porque él es judío Porque él es judío Fue judío No romano Y le dijo Al profeta Que le impusiera Las manos Para que se le cayeran Las escamas De los ojos Y para que anunciara El Elohim De los hebreos Que mañana yo traeré Que ellos fueron Va a traer juicio Y juicio Mucho Muy grande Por eso dicen En el 5 La cual cubrirá La faz de la tierra Que la langosta De modo que no pueda verse La tierra Tremendo Y ella comerá Lo que escapó Lo que os quedó Del granizo Y en Apocalipsis Primero son los terremotos Y después es el granizo Comerá a sí mismo Todo árbol Que os fructifica En el campo O sea no iba a quedar Nada de alimento Continúa Entonces los siervos De Faraón Le dijeron ¿Hasta cuándo Será este hombre Un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres Para que sirvan A Yahweh Su Elohim ¿Acaso no sabes Todavía que Egipto Está ya destruido? Y Moshe y Aarón Volvieron a ser llamados Ante Faraón El cual les dijo Andad Servid a Yahweh Vuestro Elohim ¿Quiénes son los que han de ir? Moshe respondió Hemos de ir con nuestros niños Y con nuestros viejos Con nuestros hijos Y con nuestras hijas Con nuestras ovejas Y con nuestras vacas Hemos de ir Porque es nuestra fiesta Solemne para Yahweh Es nuestra fiesta Solemne Aleluya Aleluya A ver el diez Y él les dijo Así sea Yahweh Con vosotros ¿Cómo os voy a dejar Ir a vosotros Y a vuestros niños? Mirad Como el mal Está delante De vuestro rostro Hasta ahí nada más Voy a explicar esto Y él les dijo Dice el diez Así sea Así sea Yahweh Con vosotros ¿Cómo os voy a dejar ¿Cómo os voy a dejar ir A vosotros y a vuestros niños? Mirad Como el mal Está delante De vuestro rostro Mirad Como el mal Está delante De vuestro rostro Anótenlo por favor Ra Y a su jamás Reprenda todo eso En algunas En algunas ocasiones Se traduce también mal Como el mal Como el mal Entonces era una estrella Que según los astrólogos Auguraba sangre y muerte Habrá señales En los cielos Y a eso jamás Ya lo dijo Ahora ¿A qué se está refiriendo aquí? Dice Y él les dijo Así sea Yahweh Con vosotros ¿Cómo os voy a dejar Ir a vosotros Y a vuestros niños? Mirad Como el mal Está delante De vuestro rostro Entonces Apareció una estrella Esto no No estoy agregando Nada a la tanaja Es que hay cometas Que van y vienen Si es así Si es así ¿Cuántos hay acá? Hay cometas Y hay hasta erodias Que pasan Etcétera 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 Entonces La gente Es inteligente No cabe duda La gente es inteligente El Eterno ha permitido eso Entonces Esta estrella Auguraba siempre Sangre y muerte Entonces Hazatán Y a eso jamás Se le reprenda Anótenlo tal cual Engañaba Inclusive Hasta los astrólogos De aquel tiempo Haciendo entender Que si los Israelitas Iban al desierto Todos iban a morir O sea Que sería trágico Para ellos Lo voy a Parafrasear Para que se entienda Mejor Lo voy a Parafrasear Si quedara claro Es como si el faraón Les hubiera dicho Miren Acaba de aparecer Esa estrella Y esa estrella Indica que va a ver mal No, no se vayan Con sus hijos No se vayan con sus hijos No ven que va a ser trágico Pero al mismo tiempo Estaba mintiendo Porque no quería Dejar ir a los niños Iban a servir Como rehenes Para que no Pudieran Irse ya Los hijos de Israel En el once A verle el once Nada más Ah Amén No será así Y ahora vosotros Los varones Y servida Yahweh Pues esto es lo que Vosotros pedisteis Y los echaron De la presencia De faraón Entonces Solo querían Dejar O solo quería Dejar el faraón Ir a los adultos No a los niños Para que así Se quedaran los niños Como rehenes Anótalo Y entonces Los hijos de Israel No pudieran irse Vamos bien Amados Aleluya Homen El doce Entonces Yahweh Dijo a Moshe Extiende tu mano Sobre la tierra De Egipto Para traer la langosta A fin de que suba El país de Egipto Y consuma Todo lo que El granizo dejó Y extendió Moshe Su vara Sobre la tierra De Egipto Y Yahweh Trajo Un viento Oriental Sobre el país Todo aquel día Y toda aquella noche Y al venir la mañana El viento oriental Trajo la langosta Y subió la langosta Sobre toda la tierra De Egipto Y se asentó En todo el país De Egipto En tan gran cantidad Como no la hubo antes Ni la habrá después Y cubrió la faz De todo el país Y oscureció la tierra Y oscureció la tierra Y consumió Toda la hierba De la tierra Y todo el fruto De los árboles Que había dejado El granizo No quedó En el sureste Escrito Solamente esta vez Ahora, ¿por qué Quedó en todo el país 23? Ninguno vio a su prójimo Ni nadie se levantó En su lugar En tres días Mas todos los hijos De Israel Tenían luz En sus habitaciones Tremendo Amado Si no Si no Abrimos los ojos O bueno Nosotros ya lo abrimos Pero si Aquel que sigue pecando Eso no No abre los ojos Ante tal maravilla De lo que hizo El Abacadosh En aquel tiempo Por eso es Pesach Por eso es Ismael Israel Por eso es la Mesuzah Por eso nos ponemos El Talí Todo recuerda La salida de Egipto Bendito es Yashu HaMashiach Aleluya O sea, debes de vivir Voy a hablar así Tal cual Debes de vivir Tu vida Valga la redundancia Israelita Judía Para que se entienda Aleluya O sea, no No como un pagano No medio judío O medio israelita No, 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 no No, sino Teniendo conciencia De lo que estamos haciendo Yo si la tengo Muchos la tienen Muchos la tienen allá Pero no todos Tienen esa conciencia Entonces dice Ninguno vio a su prójimo El 23 Ni nadie se levantó De su lugar En tres días Mas todos los hijos De Israel Tenían luz En sus habitaciones A ver todos El 23 fuerte Amén Ahora hay una opinión De algunos Jajamín Dije Hay una opinión De algunos Jajamín Que en los tres días De oscuridad Murieron algunos Hebreos Que no eran dignos De salir de Egipto Eso es una tradición De irse explicando De boca en boca No hay nada Concreto Pero ¿Pudiera ser verdad? Si, si pudiera ser verdad Entonces Algunos explican No le estoy agregando Simplemente estoy diciendo Que es una opinión De algunos Jajamín Que algunos hebreos Algunos judíos Pues para que se entienda No, murieron En esos tres días De oscuridad Porque no eran dignos De salir de Egipto Y porque murieron Dicen los Jajamín En esos días De oscuridad Para que los egipcios No fueran a tergiversar El motivo Y dijeran Que las plagas También afectaban A los hijos de Israel Sino que fue en la oscuridad Entonces Amados Si esa versión Es verdad Omein Y si no De todas maneras Omein Pero lo que si les puedo decir Es que en la tribulación Si va a haber Mucha muerte De muchos hipócritas Y muerte Fea Nosotros Estamos diciendo Ya Oshana 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 Sálvanos Ayúdanos Ya Porque ya viene La tribulación Y amados Por favor No se dan Estas ministraciones Para 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 meter Terror En la gente Y eso No, 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 no Tú sabes que las profecías Se tienen que cumplir Pero estamos viendo Como los acontecimientos Se van dando En toda la tierra En todo el planeta Por las noticias Y realmente Ese es un mundo De asco Porque el hombre No quiere entender Que hay que obedecer A Elohim Yahweh Continúa por favor El 24 Entonces faraón Hizo llamar a Moshe Y dijo Id y servid a Yahweh Solamente queden Vuestras ovejas Y vuestras vacas Vayan también Nuestros niños Con vosotros Aquí ya se relajó Un poquito 10-24 Entonces aceptó faraón Que los niños fueran Pero no Que fuera el ganado Te das cuenta Necio Que no nos considere El eterno Como faraón El eterno No lo permita O sea Que no sea La gente necia Te das cuenta Aquí ya se ablandó Un poco O aceptó faraón Que fueran los niños Pero no aceptó Que llevaran el ganado Como iban a sacrificar Entonces a la vaca Dos Continúa por favor Amén Y Moshe respondió Tú también nos darás Sacrificios y holocaustos Que sacrifiquemos Para Yahweh Nuestro Elohim Nuestros ganados Irán también con nosotros No quedará Ni una pezuña Porque de ellos Hemos de tomar Para servir a Yahweh Nuestro Elohim Y no sabemos Con que hemos de servir A Yahweh Hasta que lleguemos allá Pero Yahweh Endureció el corazón De faraón Y no quiso dejarlos ir Y le dijo faraón Retírate de mí Guárdate que no veas Mi rostro Porque en cualquier día Que vieres mi rostro Morirás Y Moshe respondió Bien has dicho No veré más tu rostro Aleluya 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 Ahora Del 10 29 Que interpretación No volveré A ver A ver No volveré Moshe No volvería A faraón Pero faraón Buscaría A Moshe Buscaría A Moshe Como lo buscaría Con la muerte De los primogénitos Por eso dice El 29 Moshe respondió Bien has dicho No veré más Tu rostro Dice que Yo no te voy a volver A buscar Tu me vas a buscar Bendito es Yahshua Amén Si quedó claro No volvería A faraón Pero faraón Si buscaría A Moshe Pasamos al capítulo 11 Amados Amén Yahweh Dijo a Moshe Una plaga Traeré Aún sobre Faraón Y sobre Egipto Después de la cual Él os dejará Ir de aquí Y seguramente Os echará De aquí Del todo Habla ahora Al pueblo Y que cada uno Pida a su vecino Y cada una A su vecina Al hajas de plata Y de oro Y Yahweh Dio gracia Al pueblo En los ojos De los egipcios También Moshe Era tenido Por gran varón En la tierra De Egipto A los ojos De los siervos De faraón Y a los ojos Del pueblo Dijo pues Moshe Yahweh Ha dicho así A la medianoche Yo saldré Por en medio De Egipto Y morirá Todo primogénito En tierra de Egipto Desde el primogénito De faraón Que se asienta En su trono Hasta el primogénito De la sierva Que está Tras el molino Y todo el primogénito De las bestias Hasta ahí Nada más A ver El 11 1 Yahweh Dijo a Moshe Una plaga Traeré Aún Sobre faraón Y sobre Egipto Después de la cual Él los dejará ir De aquí Seguramente Los echará De aquí Del todo Anoten por favor El faraón No No querrá Que permanezcan Más en Egipto Ni un solo momento Por órdenes De Yahweh Aleluya Y si te das cuenta Muchos De los goyín Dicen el 3 Y Yahweh dio gracia Al pueblo En los ojos De los egipcios También También Moshe También Moshe Dice Dijo Dijo pues Moshe Yahweh Ha dicho así A la medianoche Yo saldré Por el medio De Egipto Y morirá todo primogénito En tierra de Egipto Desde el primogénito De faraón Que se sienta en su trono Hasta el primogénito De la sierva ¿Por qué de la sierva? Está tras el molino Y todo primogénito De las bestias Anoten la explicación De la sierva Es porque los siervos Gentiles O sea los goyín También habían esclavizado A los hijos de Israel O sea hasta los criados Estaban Ya habían hecho De las suyas Y tenían Esclavos A los hijos de Israel Por eso El abacados Barrió con todos No nada más Con el hijo del faraón O los de la corte O los de ciertos puestos No con Con todos Bendito es Yahweh Bendito es Yahweh Él es justo Entonces que El eterno Que nosotros Estemos Bajo el talí De Yahshua Hamashier Y así tendremos La protección de él Pero si estamos Fuera del talí De Yahshua Pobres de nosotros Continúa en el 6 Y habrá gran clamor Por toda la tierra De Egipto Cual nunca hubo Ni jamás habrá Y habrá gran clamor O sea gritos De desesperación Gritos de desesperación Imagínate Cómo gritaron Los papás Las madres Por haber perdido A su primogénito Gritos Gran clamor Continúa el 7 Pero contra todos Los hijos de Israel Desde el hombre Hasta la bestia Ni un perro Moverá su lengua Para que sepáis Para que sepáis que Yahweh Hace diferencia Entre los egipcios Y los israelitas A ver del 7 Es la diferencia Moral Anótenlo Entre Egipto E Israel La diferencia Moral Entonces Vístete bien Mujer Se tiene que notar Que eres israelita La diferencia Moral Entre Egipto E Israel Porta bien El talit Catán Con los Zipsid Barón Porta bien La equipa La cubierta De la cabeza Aleluya Debe de haber Diferencias Si no Entonces Sería un disfraz Y este es un Un comentario Para nuestros amados Ahí De casa de juda Que están Viéndonos ahora No somos Cristianos Disfrazados De judíos No Nosotros guardamos La bendita Torá No somos Cristianos Voy a hacer Una 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 aclaración Que es muy pertinente Muy prudente La casa de juda No puede oír Por así decirlo El nombre Jesús Porque La iglesia Católica Romana Y no nada más La iglesia Católica Romana Etcétera Todas sus hijas Han matado A millones De judíos Con ese nombre A través De la historia Hemos visto La persecución Ya estudiamos Muchas cosas Ahora que di El tema De la bestia La reprende El sistema Global Y entonces Pero nosotros No creemos En un dios De domingo Nosotros creemos En yeshua El mesías El único mesías Porque vendrá Un impostor Va A engañar Al pueblo De israel Y al mundo Entero Después habrá Una gran persecución Entonces Nosotros no creemos En jesús En jesucristo Porque eso es un invento Romano Católico Romano Sacado de Esos De Zeus De Deus El sol brillante De domingo Nosotros no guardamos El domingo Estamos en shabbat Guardamos el shabbat Guardamos la santidad Nos cubrimos la cabeza Porque lo marca la Torah Entran todos los varones Al pacto de la circunción Porque lo marca la Torah Las mujeres aquí Se cubren su cabeza Porque lo marca la Torah Serguárdate Si no te recato Guardamos la Torah Amados Sahín de casa de Judá No somos cristianos Disfrazados de judíos No Yo no enseño eso Amados Sahín de casa de Judá No enseño eso No enseño cristianismo No yo no enseño eso Enseño Torah Y Yahshua Yeshua Dijo en Mateo 5 17 No he venido Para abolir la Torah Ni los profetas La Torah es eterna Es para siempre Y todo lo que le dijeron Los profetas Inspirados por el Oaxacode Se va a cumplir Entre ellos La tribulación Aleluya Bendito es Yahshua Mashiach Ahora entonces Estoy diciendo Que la diferencia moral Entre Egipto E Israel Bueno se tiene que notar En nuestras vidas Ahora Hago la aclaración Y vale la pena Que lo anotes Que en algunos hogares Hubo más de un muerto Porque tenían Hijos con otras mujeres O sea Era el primogénito De esa mujer De ese hombre Con esa mujer Si me doy a entender Eso es importante Anotarlo Aleluya Pero contra Dice el 7 Pero contra los hijos De Israel Desde el hombre Hasta la bestia Ni un perro Moverá su lengua Para que sepáis Que Yahweh Hace diferencia Entre los egipcios Y los israelitas Aleluya Aleluya Murieron todos Los primogénitos De las bestias Todo Está aquí Lo acabamos de leer En el 5 Y morirá Todo primogénito En tierra de Egipto Desde el primogénito De Faraón Que se sienta En su trono Hasta el primogénito De la sierva Que está Tras el molino Y todo primogénito De las bestias Todos Murieron Bendito es En la vaca Dos Continúa Amén Y descenderán A mí Todos estos Tus siervos E inclinados Delante de mí Dirán Vete tú Y todo el pueblo Que está debajo de ti Y después de esto Yo saldré Y salió muy enojado De la presencia De Faraón Hasta ahí nada más El Faraón Le había dicho Que no lo volvería a ver Dice Y descenderán A mí Todos estos Tus siervos E inclinados Delante de De mí Dirán Vete Tú Y todo el pueblo Que está debajo de ti Y después de esto Yo saldré Y salió muy enojado De la presencia De Faraón Yo leo el 9 Y Yahweh dijo a Moshe Faraón No os oirá Para que mis maravillas Se multipliquen En la tierra de Egipto Y Moshe y Aarón Hicieron todos Estos prodigios Delante de Faraón Pues Yahweh había Endurecido el corazón De Faraón Y no envió A los hijos de Israel Fuera de su país Ahora Iniciamos el 12 Pero antes Quiero decirles que El 11 9 Y Yahweh dijo Moshe Faraón No os oirá Para que mis maravillas Se multipliquen En la tierra de Egipto Si quieren anotar Alguna explicación La terquedad De Faraón La terquedad La terquedad De Faraón Hacía revelar Más Las maravillas De Yahweh Nuestro Elohim La terquedad De Faraón Hacía revelar Más Las maravillas De Yahweh Aleluya Que así va a suceder Y está sucediendo ya Vamos a iniciar La lectura Del 12 Y esto nos concierne Porque ya viene la fiesta De Pesach Aleluya El 12 Omen Habló Yahweh A Moshe Y a Arón En la tierra de Egipto Diciendo Este mes O será principio De los meses Para vosotros Será este El primero En los meses Del año Entonces para nosotros Rosca Shana Lo celebramos acá Como marca La bendita Torah El mes de Abif Que quiere decir Primavera El mes de Abif Yahweh habló A Moshe Y a Arón En la tierra de Egipto Diciendo Este mes O será principio De los meses Para vosotros Será este El primero En los meses Del año Entonces nosotros Vamos a celebrar Rosca Shana Y lo vamos a hacer En grande Aleluya Si quieres venir Omen Si no quieres venir Lo siento por ti Aleluya Aleluya Pero yo otro mes Voy a celebrar Omen Bueno El mes de Abif Ahora Anoten por favor Esta fecha Martes Martes 12 de Marzo 2013 Romano Martes 12 de Marzo Rosco Dez Cabeza de mes Principio de año Hebreo Martes 12 de Marzo 2013 Aquí nos vamos a ver Todos para celebrar Rosco Dez Y así entonces Se cuenta Hacia Pesach La cuenta Del Omer Después festejaremos Shavuot Si el eterno lo permite Y nos vamos a gozar Aleluya Ya notaste Martes 12 de Marzo 2013 Romano Amén Sigue por favor Con el 3A Habla a toda la congregación De Israel Diciendo En el 10 de este mes Tómese cada uno Un cordero Según las familias De los padres Un cordero por familia Mas si la familia Fuere tan pequeña Que no baste Para comer el cordero Entonces Él y su vecino Inmediato A su casa Tomarán uno Según el número De las personas Conforme al comer De cada hombre Haréis la cuenta Sobre el cordero El animal Será sin defecto Macho de un año Lo tomaréis De las ovejas O de las cabras Y lo guardaréis Hasta el día 14 De este mes Y lo inmolará Toda la congregación Del pueblo de Israel Entre las dos tardes Aleluya Aleluya Viene Pesag Amado Es una de las principales Fiestas Entonces Digamos del 2 Sería antes De ponerse el sol Antes de ponerse el sol Amén Y ya tienes ahí Entonces el martes 12 de marzo Será Rosh Hodesh Rosh Hashanah Inicio de año hebreo 2013 romano Y entonces contaremos 14 días Ahora En la página www.gosoypaz.mx Hay un audio Que le titulé Así Pesag La fiesta De la Pascua Pesag Para que se entienda Mejor lo dije así Y están unos apuntes Y Yahshua Yeshua El Mashiach Yahshua Cumplió todas las características De lo que marca acá Por eso es el Cordero De Elohim Es muy importante Ir ya Repasando El audio de Pesag Y otra vez El de Rosh Hodesh Claro habrá Otros Rosh Hodesh Antes Otros dos De hecho Dentro de 8 días Estaremos en Rosh Hodesh Si el Eterno lo permite Y entonces Ahí explicó Que Yahshua Hamashir Entró Y estuvo Siendo inspeccionado Para ver si había En él Alguna falta Algún defecto O sea Él cumplió Todas las profecías Por eso es el Mesías El Mashiach De Israel Nadie más Y solamente Ruah Hodesh Puede hacer Que nuestros amados Agim de Casa de Judá Tengan eso En su corazón Nadie más Solamente Ruah Hodesh De Yahweh Aleluya Nosotros podemos Esforzarnos Y en explicar Muchas cosas Pero solamente Ruah Hodesh De Yahshua Mashiach Puede hacer eso Que un hermano Un hermano precioso De Casa de Judá Un Ahot De Casa de Judá Crea Que Yahshua Yeshua Es el Mashiach Nadie más Nosotros debemos De orar Yo estoy orando Mucho Mucho Y muchos Y muchos Agim de Akai De la Keguila Mundial Oramos Clamamos Ayunamos Gemimos Nos levantamos De madrugada Para que nuestros Amados Agim de Casa de Judá Crean Así Que Yeshua Es el Mashiach Porque viene Un impostor Viene un impostor Ahora que estuve En Israel Yo ministraba A un hermoso Yehudí Y él me decía Pero como Pero Él me decía Pero como crees eso Pero como crees eso Le decía yo No menciono su nombre Le decía yo Al tiempo Al tiempo Va a salir un impostor Va a salir un impostor Todo se va a cumplir Todo está en las profecías No te estoy hablando Siquiera de Bridejadashat Estoy hablando De los profetas Y volví a regresar Pero como Es posible que pienses Que él es el Mesías Si Él es el Mesías Yeshua No Jesús Yeshua Yeshua Es el Mashiach Y no hay otro Y él viene pronto ya Aleluya Aleluya Continúa Ángel 7 Y tomarán de la sangre Y la pondrán En los dos postes Y en el dintel De las casas En que lo han de comer Y aquella noche Comerán la carne asada Al fuego Y panes y levadura Con hierbas amargas Lo comerán Así que la fiesta De Hamadza Y que enseñaba Pablo Pues el correcto Es Shaul En primera de Corintios Si quieren anotar la cita No vamos para allá 5 Capítulo 5 Versos 7 y 8 Enseña la fiesta De Hamadza Entonces Entonces lo que Yo estoy platicando Con nuestros amados Zahim De casa de Judá Es que Shaul O sea el Brijadashah No está contradiciendo La Torah Sino que Yashua dijo Que no había venido A abolir la Torah Ni los profetas Shaul Hay cantidad de citas Donde nunca habló Mal de la Torah Él guardó Torah Él guardó Pesach Enseñó la fiesta De Hamadza Guardó la fiesta De Shavuot Él enseñó Torah No enseñaba Una doctrina Cristiana El cristianismo Todavía no había nacido Porque Mucha atención Amados Zahim De casa de Judá Y mucha atención Amados todos acá Y a nivel mundial No había nacido El cristianismo El cristianismo No existía Yashua decidió Nacer judío La salvación Solamente viene Por los judíos Y del pueblo judío Es todo Los patriarcas Abraham Isaac Yacob Los pactos De la promesa Los oráculos De Elohim Todo Todo Israel lo tiene Entonces Nosotros Vuelvo a repetir No creemos Amados Zahim De casa de Judá En Jesús No, no creemos En inventos romanos No creemos En el sol brillante Del domingo Nosotros guardamos El Shabbat Guardamos La Kedusha La santidad Amamos al prójimo Guardamos Torah Somos celosos De la Torah Hasta Que el que le sale Barba le decimos Mira En Levítico Bajikra Dice Que no pases Navajas Sobre tu barba Porque es una Transgresión A la Torah Eso es lo que Se les enseña Acá Amados Zahim De casa de Judá Eso es lo que Yo enseño acá No enseño Cristianismo Eso no lo enseño Acá Enseño Torah Lo humildemente Que se lo enseño Con mucho gusto Y sin fines De lucro Y sigo aprendiendo Quiero seguir Aprendiendo Todos queremos Seguir aprendiendo Acá Aleluya Entonces Nosotros Vamos a ver En breve Un video Un video Donde Se prepara Entonces Matzó Pan sin levadura El vino Las hierbas amargas Y eso todo Ya vamos a irlo Preparando En cuanto Vamos a tenerlo Acá Para hacerlo pronto Cuando sea Pesaj Rábano picado Lechuga picada Agua con sal Y todo eso Tiene un significado El pasar por El mar rojo Aleluya Aleluya Las hierbas amargas Todo lo vamos a hacer Lo mejor que podamos Y con mucho amor Y aquí los esperamos Amados Sahín Aleluya Ve haciendo tus maletas ya Porque se te está haciendo tarde Aleluya Y aquella noche Dice el 8 Comerán la carne asada al fuego Y panes sin levadura Con hierbas amargas Lo comerán A ver todos El 8 Fuerte Amén El eterno Yahweh Guardó al pueblo de Israel De la muerte de los primogénitos Al poner la sangre del cordero En los dinteles de las puertas Yahshua derramó su sangre Por nosotros Y entonces los que Estamos protegidos Por él Por Yahshua 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 Hamashiach El eterno tendrá Rahem de nosotros Y nos guardará De la tribulación Bendito es su nombre Pero si no has creído Todavía Cree Y guarda Torah Guarda la santidad Guarda la santidad Bendito es el Abacadosh Continúa Continúa Ninguna cosa comeréis de él cruda Ni cocida en agua Sino asada al fuego Su cabeza con sus pies Y sus entrañas Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana Y lo que quedare hasta la mañana Lo quemaréis en el fuego Y lo comeréis así Ceñidos vuestros lomos Vuestro calzado en vuestros pies Y vuestro bordón en vuestra mano Y lo comeréis apresuradamente Es la Pesach de Yahweh Aleluya Eso va a ser un gozo eso Tú no te puedes perder esa fiesta Nada Nada de que Estoy en pecado No voy a tomar Pesach Pero Tomo Pesach Shenni No No va a haber Pesach Shenni Va a haber Pesach Shenni Para las mujeres que están Que den a luz Y no puedan venir a la congregación O para alguien Esperemos que no Pero alguien que esté enfermo Y no pueda tomar Pesach ese día Es un decir Pero aquel que sea un pecado Dile no No voy a tomar Pesach Porque estoy en pecado No No va a haber una segunda oportunidad Ya Pesach Shenni Lo dice claramente La Torah Vamos a explicar después Es para aquel que estaba lejos Está Pero no para aquel que estaba en pecado No Eso no Ya el Mesiánico Debe estar bien consagrado De la cabeza a los pies Aleluya Continúa Pues yo pasaré aquella noche Por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito En la tierra de Egipto Así de los hombres Como de las bestias Y ejecutaré mis juicios En todos los dioses de Egipto Y hoy Yahweh Al final de la fiesta de Sukkot Del año Del año que Terminó romano Pero todavía estamos en el año hebreo En cuanto Entonces Hay una predicación Sobre El juicio de nuestro Elohim Yahweh Sobre todos los dioses de Egipto Sobre el dios Baca Etcétera Por qué Cómo se llama Por qué trajo esos juicios Entonces está Al final de la fiesta de Sukkot Fui ministrando sobre ello Busquen esos audios Y escúchenlos Y gócense Porque es la bendita Torah No es mi palabra Continúa Y la sangre O será por señal En las casas Donde vosotros estéis Y veré la sangre Y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros Plaga de mortandad Cuando hiera la tierra de Egipto Tienes la sangre de Yahshua Hamashiach Que te protege Tienes la sangre de Yahshua Hamashiach Que te protege Si no Rápido Pero no se trata De decir Tengo la sangre de Yahshua Hamashiach Yahshua Hamashiach Demanda obediencia A la Torah Demanda que se guarde Bien el Shabbat La santidad Que se entra A todos los pactos Aleluya Amén A los ocho días Fue el circuncidado Yahshua Él recibió Tebila Él nos puso el ejemplo Para seguir la bendita Torah Él es la Torah viviente Amén Siga Y este día Os será en memoria Y los celebraréis Como fiesta solemne Para Yahweh Durante vuestras generaciones Por estatuto perpetuo Los celebraréis A ver Todos el catorce Con ganas Fuerte Amén Entonces es perpetua La fiesta Yahshua no abolió eso Nosotros no creemos En Jesús No creemos En Jesucristo Nosotros creemos En Yahshua Yeshua El Mesías de Israel Y él celebró Pesaj Aleluya Y hay unos audios Que le titulé Yohanam Porque es el Brijarashal Besor a las nuevas Nuevanas de salvación Y él pasó Tres Pesaj Tres fiestas de Pesaj Está grabado Todo Revisen los amados Sahin De Judá Revisen los amados Sahin A nivel De la casa de Israel Revisen los por favor Dice el 15 Siete días Comeréis panes Sin levadura Aleluya Y así el primer día Haréis que no haya Levadura en vuestras casas Entonces yo daré Un aviso Decir saquen Toda la levadura Toda la levadura A quemarla Toda la levadura Voy a dar ese aviso Todavía no No lo vayas a hacer ahora Menos en Shabbat Aleluya Yo daré el aviso Y entonces Y entonces Y entonces se le damos Pesaj Como el eterno demanda Siete días Comeréis panes Sin levadura Y así el primer día Haréis que no haya Levadura en vuestras casas Porque cualquiera Que comiera Leudado Desde el primer día Hasta el séptimo Será cortado De Israel ¿Se escuchó? Es muy importante Eso Pero Roe No sea usted Legalista Lo dice la Torah Eso no es legalismo Es un mandamiento Es un mandamiento No comeremos pan Con levadura Comeremos matzo Y vamos a bajar la pantalla Bendito es el avacadosh Aleluya Déjenme aquí la mesa Por favor